Carinto No me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más por ti preguntando Te dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas por rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas por Sámora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle esquiando en Zaguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas De Cittacuaro aguantamos De Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena Ahora para iré a buscarte Tapangaro y Pedernales Pascuaro y Vía Escalante También a Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle esquiando en Zaguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Y voy a Ciudad de Hidalgo Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Piensa que cualquier detalle La ridiculizará Que la falda está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini falda Pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca Con ese lápiz labial Va de nuevo al tocador Y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos No va nada con el top Y una blusa más clarita Le combinaría mejor Y las manos no le lucen Con uñas al natural Va corriendo por esmalte Se las empieza a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Piensa que cualquier detalle La ridiculizará Se empieza a soltar el pelo Se lo empieza a alborotar Se le va para adelante Se lo fija con espera Ya su piel está reseca Y se la empieza a humectar Saca mil cremas del bolso Y las empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras Pues me hace regresar Que se le olvidó el perfume Que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta Se pondrá los pupilentes Se desfilará las cejas Y se lavará los dientes ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo Comportarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Cumbia, 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 flamenca Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sigo mi vida, soy como soy No hay quien me pare, ¿por dónde voy? Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que te tome por sorpresa Una atrevida, siempre pido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensas mal, me pones preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Ah! 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 ¡Ah!